Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Excelente tarde ya de martes hoy Lalo Hoy es miércoles señores mitad de semana Saludos y excelente tarde de miércoles Usted que nos ve desde casita Miércoles 13 de enero del 2021 Bienvenido Bienvenido a este su espacio de El Reportero Urbano Donde le damos a conocer lo que pasa en las calles En las colonias de piedras negras Así es De todo lo que sucede en las colonias Aquí se lo damos a conocer Todos los días De lunes a sábado De lunes a sábado De 12 del mediodía A una de la tarde El Reportero Urbano Es un programa para ustedes Familias Que viven en las colonias Que quieren compartirnos alguna petición Alguna queja Alguna denuncia Algo que quiera Señalar Que quiera decir De lo que pasa ahí O donde usted vive Ahí en su cuadra Ahí en su calle En su colonia Donde usted trabaja También Porque no Donde usted Estudia O simplemente Donde usted va Caminando por Algunas de las calles Rumbo a su casa Rumbo a su trabajo O algún mandado Se da cuenta de muchas De muchas cosas De muchas situaciones Oye chavita Mira que Voy caminando por la calle Miguel Garza Y me encontré Que hay un poste Un poste de madera Que está derrumbado Te lo comparto Y nos mandan una fotografía Oye chavita Voy caminando Por la calle Berta B. de Peña En la colonia San Joaquín Y en un domicilio Salen muchos perros Es un riesgo Es un peligro Yo como adulto Imagínate los niños También es un reporte Que usted nos puede compartir Oye chavita Yo acá En el ejido Piedras Negras En el callejón Del olvido Del ejido Piedras Negras Voy caminando Registro de Alcantarilla Están brotando Las aguas negras Eso también Para nosotros Es un reporte Oye chavita Que en la nueva república En la calle Cristóbal Colón Tenemos un problema Ahí con las farolas Eso también Para nosotros Es un reporte Que usted Con mucho gusto Le comento Le atendemos Hay tanto Tanto De que platicar Y alguien me preguntaba Chavita Y para los cinco manantiales Y para los cinco manantiales No vienes Si para los cinco manantiales También vamos También vamos Para la región De los cinco manantiales Donde se genere Usted el reporte Allá vamos Oye chavita Acá En la placita En la placita De la colonia Las cumbres Tenemos mucho tiempo Con las farolas fundidas Eso también Es un reporte Digo Hay mucho que atender En las colonias Y para eso Está su problema Los reporteros Para atenderles Aunque algunos Oye chavita Es que te reporté esto Y nunca llegaste Si Una disculpa Pero En la medida De todos los reportes Que nos llegan Los que son de alumbrado Los pasamos directamente Y así Todo lo que usted Nos indique A través del centro De mensajes Con mucho gusto Con mucho gusto Les atendemos Así es que usted Nada más Nada más utilice El centro de mensajes Con responsabilidad Así es Con responsabilidad Que es el 878-122-2222 878-122-2222 El centro de mensajes Que usted Nos puede compartir A través de este número Fotografías también Porque no Videos A través de la aplicación Whatsapp Y con mucho gusto Les atendemos Y para reportar Luminarias LED En calle San Judas Y calle 11 En colonia San San José y Río Bravo Cerca del Bordo Norte Ya lleva varias semanas Apagada Bueno también Eso es un reporte También Eso es un reporte Que nosotros Con mucho gusto Atendemos Chavita Esta es la foto Del centro De donde hacen Las pruebas de COVID Un número No sirve Y el otro Entra a buzón Como le hace la gente Para sacar la cita Dice esta persona Aquí a través Del centro de mensajes Mire Vamos a hacer Una prueba Ahorita Vamos a hacer Una prueba Ahorita Y le puse like Fernando Le puse like Por favor Y este número Lo vamos a poner Ahorita en pantalla Después del clima Después de todo Regresando el corte Y vamos a tratar De marcar A estos Números Que están dando aquí Que están pegados ahí A ver Que es lo que resulta Si Perfecto Ahorita Vamos a ir Del otro lado Del estudio Allá se encuentra Cintia Viaña Ella nos tiene Toda la información Del pronóstico Del tiempo En Pemex Encuentras La mejor gasolina Litros completos Y al mejor precio Elige tecnología Elige confianza Elige Pemex Muy buenas tardes A la audiencia Iniciamos con la información Del pronóstico Del tiempo 11 grados Es lo que marca El termómetro En estos momentos Aquí en la ciudad De Piedras Negras Tendremos a favor La condición De cielo Mayormente soleado Durante el resto De esta tarde Se espera una máxima Alrededor de 19 Centígrados Con vientos En calma La mínima Durante esta noche Será de tan solo Un centígrado Esto para que usted Lo tome muy en cuenta Sobre todo Aquellas personas Que salen tarde Del trabajo Abríguen Tienes muy bien 23 centígrados De 23 centígrados Durante este próximo Jueves, viernes Y sábado Ya fin de semana A favor Las condiciones De cielo Estas permanecen Totalmente despejados Por las noches Y las siguientes mañanas Durante las tardes Mayormente soleados Mayormente soleado Con vientos Tardes Esto también Para que usted Lo considere Los municipios De Navas Zaragoza Allende Y la frontera De Ciudad Acuña El termómetro Se mantiene Marcando máximas De 10 Y 9 centígrados Para esta tarde Miércoles Sus condiciones De cielo Despejados Mínimas Continúan Todavía muy frías Entre los 0 Y 4 centígrados Durante esta noche La buena noticia Es que se descarta Completamente Las precipitaciones Parte del sur central De Texas San Antonio Yubalde El termómetro Incrementará Hasta marcar Máximas De 41 Y 51 Fahrenheit Durante el resto Del día La mínima Por la noche Será de tan solo 32 Y 34 Fahrenheit Durante esta noche Así como también La vecina ciudad De Eagle Pass Y Crystal City El termómetro Se mantiene Marcando mínima De 33 Y 40 Fahrenheit Y la máxima Continúa Alrededor de 51 Y 13 Fahrenheit Durante el transcurso De esta tarde Esta es la información Que usted necesita Saber antes de salir De casa Recuerde Estaremos muy pendientes Ante la actualización Del pronóstico Del tiempo Muy buenas tardes En Pemex En Pemex encuentras La mejor gasolina Litros completos Y al mejor precio Elige tecnología Elige confianza Elige Pemex Nos vamos con el tipo De cambio A esta hora de la tarde Vamos a ver Cómo se encuentra El dólar A la compra En 18 pesos Con 20 centavos Y a la venta En 19 pesos Los cruces internacionales El puente Número 1 Y número 2 Vamos a ver Cómo se encuentra El puente internacional Número 1 Puente internacional Número 1 Cómo se encuentra Despejado Y el 2 Igualmente En mismas condiciones De tráfico Despejados Ambos cruces internacionales Adelante Cintia Con los mensajitos Usted que nos pone En comentario Algún saludo En especial En la transmisión En vivo del Face Cintia Cómo vamos Buenas tardes Y buenas tardes A la audiencia Ya tenemos A mucha gente Que nos está viendo A esta hora de la tarde Todavía no tengo comentarios Porque va iniciando El programa Claro es válido Pero todavía está A tiempo De mandarnos Sus saludos Alguna preguntita Que quieran hacerle A Salvador Reporte Servicio social Recuerde Felicitaciones Lo que usted quiera Recuerde que Su opinión Es muy importante Para nosotros Así es que Más adelante Le estaremos dando lectura Te vemos Más adelante Más adelante Perfecto Gracias Cintia Más adelante Regresamos con ella En los mensajitos O en los comentarios De el Facebook De Super Channel 12 Mira Nos mandan Una Una imagen De las citas Hay dos teléfonos Dice Para citas Llamar al 8 7 de horario Si Tenemos esa Mi estimado Fer Vamos a hacer La Lo que hace Todo mundo Porque Me dice Buenas tardes Chavita Dice Esta es la foto De La Centro Donde Del centro Donde hacen Las pruebas Del COVID Un número Un número No sirve Y el otro Entras A buzón Como le haces Entonces Para sacar La cita Dice una persona Desde ayer Fui a sacar La cita Vi el letrero Y me puse A marcar Y nada Ayer Mi hermana En Eagle Pass Si tenemos La imagen Fer Bueno Ahorita la checamos Con mucho gusto Dice Chavita Para reportar Una lámpara Que no funciona Se encuentra En la bahía Escondida Frente al Número 218 Y 216 Por favor A ver Si nos Hace Conocer Las lámparas Si nos Hace Conocer Las lámparas Led movimentadas En todas las colonias Menos aquí En Palmas Dos Ok Con mucho gusto La pasamos Chavita Acá en Montes Se abrieron Dos partes De la calle Es por Refaccionaria Y te sigues Más abajo Y ahí están Acá Ah si De hecho si Es avenida Los Montes Ahí están Arreglando Un problema Con la red De drenaje Están Arreglando Un problema Con la red De drenaje En En la calle Una por La refaccionaria Así que es avenida Los Montes Cruce con calle Monterrey Por aquel rumbo La otra es a la altura De cruce con calle Veracruz Ahí por el Oxxo Precisamente Vamos a marcar A este número Míralo Vamos a marcar A estos números Que están ahí En pantalla Si Vamos a marcar Estos números A ver A ver Que es lo que pasa Precisamente Con este anuncio Bueno Nos decían A través En lo que yo Comento La imagen A ver si Logramos Marcarles Que suene Que suene El número Al aire Por favor A ver si Efectivamente Es lo que señala La persona De 11 a 2 O sea que estamos En el rango De horario De 11 a 2 De la tarde No sé Que horas Marcaría Esta persona Me dice Ayer fui a la cita Vi el detrero Y me puse a marcar Y nada Ayer mi hermana Niguel Paz A ver Vamos Ok Dice Ayer mi hermana Niguel Paz Llamó Allá A ver Ahí está sonando Ahí está ¿Cuál es el número Que marcamos aquí? Muy muy buenas tardes Disculpe Este es el número Para sacar citas En el laboratorio Biomolecular Señor Señor Perfecto Este ¿Con qué tiempo Están otorgando Las citas? ¿Tenemos citas De hoy a mañana O con qué tiempo Las están otorgando? Mire Ahorita Dependiendo de la cantidad De personas Tengo un espacio libre Para el viernes 15 Y el resto de las citas Están aproximadamente Para el día Del 22 al 24 de enero Más o menos Ajá Ok ¿Con qué tengo el gusto? Señor Le agradezco mucho Que nos haya tomado La llamada Tenga buen día Bye Bye Gracias Bueno pues ahí está Ahí está Para la persona Que nos decía Dice Uno no lo contestan Y el otro lo mandan A buzón Ya comprobamos Así Sin decir Oiga soy Fulano Somos No, no para nada Si los contestan Los números Ahí están más Ya hicimos la prueba La prueba La prueba De la llamada Y salió positiva La prueba De la llamada Al laboratorio Biomolecular Si contestaron Si están contestando Si te ponen Citas son prolongadas Pero si te ponen La cita Para la persona Que decía Que no contestan Y que otro Te mandan a buzón Ya hicimos la prueba Como dicen Para muestra No un botón Toda la camisa Y no dijimos Oiga le vamos a marcar Contesten Así Por eso lo comentaba yo Al halo Ponme el sonido Al aire A ver que pasa Y si contestan Ahí está Si están contestando Lo de los teléfonos Que me marcaban En el laboratorio Biomolecular Más claro En el agua Vámonos a un corte comercial Usted no le cambie Ahorita volvemos El Tribunal Electoral Del Estado de Coahuila De Zaragoza Es la máxima autoridad Jurisdiccional En la materia Y garante De que los actos Y resoluciones De las autoridades Se rijan Por los principios De supremacía Constitucional Y legalidad El Tribunal Electoral Del Estado De Coahuila De Zaragoza Protege tus derechos Político-electorales Y da certeza A la voluntad ciudadana En las elecciones Del 2021 La ciudadanía Podrá respaldar Candidaturas independientes A diputaciones federales Mediante dos vías La visita De una persona auxiliar Registrada por las Y los aspirantes Que solicitará tus datos O bien Con la modalidad Autoservicio Sin salir de casa Mediante la app Móvil del INE Puedes dar tu apoyo Una sola vez por aspirante Esto no compromete tu voto Solo ayuda Para que sean una opción Más en las próximas elecciones Recuerda El INE Resguarda tus datos personales Conoce más En INE.mx Diagonal Candidaturas independientes En 2021 El voto sale y vale INE En el INE Llevamos trabajando 30 años Codo a codo Con ciudadanas Activistas Organizaciones civiles Y legisladoras Para alcanzar El ejercicio pleno De los derechos humanos De las mujeres En la política En el INE Garantizamos Los derechos políticos Y electorales De las mujeres Y no permitiremos Que se impida O menos cabe su ejercicio Estamos avanzando Hacia un México Más igualitario Y libre de violencia En contra de las mujeres Para lograr La paridad total Contamos todas INE En 30 años Millones de personas Nos hemos peinado Para la foto Y hoy somos parte De un padrón electoral Confiable La camaleonina No cambió Pero tu INE Sí Y hoy cuenta Con más de 20 medidas De seguridad Millones de personas No escuchamos un Te lo dije Y pudimos votar En 30 años La ciudadanía Y el INE Hemos construido Nuestra democracia Hoy estamos preparados Para la elección Más grande De nuestra historia Que se llevará a cabo En 2021 Contamos todas Contamos todos INE Oye, espérate, espérate Vamos a acabar en Pemex Sí, me chuy Si tú tienes un reporte que dar Denuncia ciudadana O servicio social Manda un mensaje O también WhatsApp Al 878 Y después Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Mensajea ya Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Llamo ya Haz tu reporte Denuncia y te mandaremos A nuestro reportero urbano Centro de mensajes De Radio Zócalo Noticias Cada vez más cerca de ti Radio Zócalo Noticias Ocho, siete, ocho Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete La radio es noticia Y Radio Zócalo Noticias Es la mejor opción Escucha nuestros espacios informativos Primera edición Desde las siete de la mañana Hasta las nueve de la mañana Segunda edición De dos a tres de la tarde Tercera edición De seis a siete de la tarde Todos de lunes a sábado Y también presentamos Nuestras emisiones dominicales Primera edición De nueve a diez de la mañana Y segunda edición De seis a siete de la tarde Radio Zócalo Noticias El poder de estar informado Radio Zócalo Noticias El poder de estar informado Radio Zócalo Noticias Oye, espérate, espérate, vamos a cargar un Pemex Sí, Michui, aquí llevo cargando tres meses y me ha agrado mucho dinero Aparte de mi carro, ya no me ha dado ningún problema Es porque la gasolina de Pemex es gasolina de calidad Ya que tiene siete aditivos, es muy económica Y nunca me falta una gota ¿A poco sí? Sí, Michui, compralo tú mismo En Pemex encuentras la mejor gasolina Litros completos y al mejor precio Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex Hoy, lo más importante para todos es la familia Es tiempo de cuidarnos más y tiempo de asegurar el patrimonio familiar Pagando a tiempo el impuesto predial Obtienes un seguro contra desastres naturales Además, en enero, paga con un 15% de descuento Estando al corriente en tus pagos Acude a Presidencia Municipal de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde Y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde Módulo de Soriana de 9 de la mañana a 5 de la tarde Y sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde Con tu pago puntual, juntos transformamos piedras negras Gracias por continuar con nosotros a esta hora de la tarde Saludos y... Ya saben La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila En la UTNC Podrás realizar tu preadmisión a partir del día 18 del presente mes en adelante El costo de la preadmisión es de 770 pesos nada más Que incluyen ficha del examen Seguro escolar Trámite médico Y asignación de matrícula Tendrás una oportunidad para presentar el examen de ingreso Tú puedes elegir la fecha El 24 de abril es el primer examen Y el siguiente examen es el 24 de julio del 2021 No tienes que presentar los dos exámenes Solo uno, solamente un examen Si inicias tu trámite pronto Asegurarás tu lugar en la UTNC Transforma tu futuro y entérate Cómo realizar el pago de preadmisión En la fanpage de UTN Norte Coahuila Así es, la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Te invita a realizar tu preadmisión A partir del 18 de enero en adelante Únicamente 770 pesitos Mario Enrique Alvarado Campos Ya lo tenemos en la vía de comunicación ¿Qué hay en las calles de esta frontera? Mario Hola, buenas tardes Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en este momento Estamos atendiendo una denuncia Que nos hicieron llegar al centro de mensajes En la colonia, doctores Con el curso del doctor Armando Treviño Y 13 de julio ¿Qué es lo que nos están reportando, Chava? Bueno, me voy a acercar Al punto exacto Y es que están reportando una zanja peligrosa Aparte de que hay escom A un costado Esto ya tiene meses Comenta que ya tiene mucho tiempo Que se ha estado reportando, Chava Y hasta el momento No le han dado Pues finalización a esta obra Por parte Pues del departamento de Simas Y me voy a acercar, Chava Porque sí está bastante profundo Esta zanja, este pozo Para ver Que son unas tomas de agua De hecho todavía se encuentran en el lugar Las partes de la toma Que en su momento el departamento de Simas Reemplazó Y bueno Esta situación, Chava Está peligrosa Porque de noche Pues no se ven Estas Partes De De concreto Grandes Estos pedazos De concreto Y bueno No falta el maldoso, Chava Que pueda Ahí ocasionarle un daño A esta importante toma De la colonia Doctores Entonces solicitamos Ahí Pues la atención Al departamento de Simas Para Poder Pues Tapar Esta toma Y no se vayan a presentar Problemas futuros Y obviamente También para que se pueda Pavimentar ya después Esta Esta parte de la calle Porque Pues también Invade, ¿no? Invade un carril Podría presentarse un accidente También de noche Al Pues El vehículo Fregarse Con este Con esta parte De De concreto Que se encuentra A un costado de la calle ¿Sabes qué, Chava? También aprovechando de una vez Giramos un poco Y nos estamos dando cuenta De que también hay una Hay un predio Abandonado Pero ya está sobre la banqueta Y también está sobre la misma calle Está siendo utilizado Como tiradero Y pues vemos Basura de todo tipo Llantas Botellas Maleza Partes de De Electrodomésticos De hecho hasta ahí Hay como Una tipo Hielera, Chava Ya utilizada Y obviamente De basura Y adentro Con Con llantas Y esto está A un costado Del primer reporte Que estamos haciendo, Chava Estamos ya sobre la calle Trece de Julio Cruce con doctor Armando Treviño Y bueno Pues hay de todo un poco Mira esto Hasta Animales muertos En esta Tipo Hielera que vinieron a dejar Aquí un costado Ahí también para Nuestros amigos De ecología Porque pues esta calle También ya está muy Muy descuidada Y se está utilizando Como tiradero Ahí clandestino Entonces son dos situaciones Prácticamente Enfrente Una de otras Está la situación De De la Sanja Peligrosa Y bueno Pues esta Esta área Está Utilizando Para venir a tirar Todo tipo de Abazones 13 de Julio Cruce con doctor Armando Treviño En la colonia Doctores No se escucha Chava No se si Tengan ahí Algún problema En el audio Vamos a esperar A ver si Ok A ver Ahí me escuchas Mario Ya te escuchamos Perfecto Te comentaba La calle Armando Treviño Que es la primera imagen Que nos mostrabas Donde se encuentra El registro este De Cimas La calle Armando Treviño Es la que baja Desde la plaza De la San Joaquín Y que topa Con la barda De la escuela Secundaria Abel Herrera Así es Allá de hecho Al fondo Se mira la escuela Abel Herrera Allá se mira la barda Esa es la zanja Que nos comparte Mario Que es un riesgo Para automovilistas Para motociclistas Ciclistas Para quienes caminan aquí Sobre todo Por las noches El riesgo Que representa Si alguien puede Que pueda caer En este lugar Pues el llamado A la gente De Cimas Que nos están viendo A esta hora De la tarde Para ponerle una tapa A ver que trabajo Se pueden hacer ahí Y eliminar Esta zona de riesgo Ahí en Armando Treviño Y 13 de julio Mario Es la información Que nos tienes Sí Vamos a estar pendiente También Si las personas De esta colonia Ocupan Alguna denuncia ciudadana Algún reporte Pues con mucho gusto Le damos seguimiento Siempre y cuando Lo manden al centro De mensajes 878 1-22-22-22-22 Ahí está Lo que nos comparte Mario Alvarado Anda en la San Joaquín De la San Anselmo De Lomas De la Villa De la Altamira De la Doctores ejido San Ramón, aeropuerto y todo lo que se acumula en el perímetro de ese Mario, que nos manden un reporte y con mucho gusto te acercas claro que si, les vamos a dar seguimiento a todos los reportes que nos hagan de Gataba, gracias Mario buenas tardes a todos, buenas tardes ahí está Mario, ustedes manden el reporte le comentaba, él anda ahí por la escuela Abel Herrera, por ese rumbo cerquita de ahí anda Mario ahí cerquita está la San Anselmo está Lomas de la Villa también, está Río Escondido también ahí en el fraccionamiento cerca de ahí, La Laja por cierto también, saludos a la gente de Hacienda La Laja también está por ahí, La Altamira Doctores San Joaquín Aeropuerto, ejido San Ramón por ahí están muy cercas también estas colonias, Los Sabinitos Los Espejos, Villa de Fuente bueno, mucho que hacer en Piedras Negras, en el tema de Reportes, únicamente usted nos manda sus mensajes, dice quería ver si me puede si me puede dar una ayuda del comando exclusivo este es mi número 878 si, oiga le agradezco, que bueno que nos comparte esta información pero yo no ocupo número de teléfono, yo ocupo dirección completa, pero de hecho ayer de hecho ayer yo platicaba con yo platicaba con la gente del comando exclusivo si y nos decían, a ver que creo que aquí lo tengo déjame le comento dice bueno, ayer le mandaba toda esta información y la gente fíjese lo que nos comentan ojalá y no no nos digan una mala palabra aquí con el buen amigo Chuy a ver ahí está lo que nos comparte lo que nos comparte el buen amigo Chuy de comando exclusivo échame si hay más échamelas con mucho gusto y los agendamos así es que no ocupo el número ocupo la dirección completa Mastitlán Amplición Valle del Norte perfecto ya nos mandaron la dirección aquí o sea, si nos siguen llegando más Fer tú mándamelas yo se las sigo mandando a los muchachos del comando exclusivo vámonos a un corte comercial a usted no le cambie ahorita volvemos si no es de gasco me da asco no, no, no si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar así que prepara el tanque ahí viene la manguera mete la manguera calidad sin duda ahí viene la manguera mete la manguera vámonos de rumba si no es de gasco me da asco no, no, no si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar ahí te va la manguera para estar siempre bien informado de todo el acontecer local nacional e internacional solo Periódico Zócalo información objetiva veraz y oportuna el periodismo profesional del estado de Coahuila desde muy temprana hora disfruta de cada una de sus secciones distribuido en piedras negras cinco manantiales región carbonífera y el sur de Texas suscríbete ya al 7821132 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano porque en Coahuila no se lee el periódico en Coahuila se lee el Zócalo el Zócalo nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos lesiones y cualquier tipo de negligencia somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal nuestra consulta inicial es gratuita no se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso en González y Asociados permítenos acompañarte de principio a fin maternidad la piedad todo mundo bienvenido contamos con paquetes al alcance de tu presupuesto pregunta por detalles al 830-773-7239 visítanos en facebook como maternidad la piedad o bien en www.maternidadlapiedad.com maternidad la piedad si tú tienes un reporte que dar denuncia ciudadana o servicio social manda un mensaje o también whatsapp al 878 y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 mensajea ya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 ¡chamo ya! haz tu reporte denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias cada vez más cerca de ti Radio Zócalo Noticias 878-123-4567 Bien, estamos de regreso con más información y nos vamos con centros comerciales El Mirador así es El Mirador cuenta miren nada más para la gente que le gusta que chilla en la parrilla para la gente que los fines de semana le encanta prender el carbón y ya tiene preparado ahí la tabla las pinzas los sazonadores no, 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 no todo un ritual la verdad que es todo un ritual desde saber qué tipo de carbón vas a prender y mire para esto yo le comento que El Mirador cuenta con los mejores cortes finos de toda la región carne 100% de engorda somos distribuidores exclusivos de carnes finas San Juan los martes, miércoles y jueves son de frutas y verduras frescas y para todos los parrilleros le comentaba esto de la parrilla la verdad es un ritual no cualquiera se avienta la parrilla no todo mundo no porque sepas prender el carbón ya eres parrillero no tienes que saberle mano si no la carne no te va a saber rica y sabrosa y los comensales se van a mira este este va aprendiendo no por eso lo comento que en El Mirador para todos los parrilleros ya contamos con los mejores sazonadores mejores precios calidad de servicio lo encuentras siempre cerca de ti en El Mirador bueno ya nos compartían aquí gracias saludos buenas tardes chavita para reportar que en la calle avenida Los Montes y prolongación Román Cepeda la semana pasada abrieron dos zanjas para arreglar una fuga de agua y más adelante un drenaje y dejaron abierto en mero en medio y a un lado un montón de tierra y los taxistas no se esperan para pasar uno y es un peligro puede pasar accidente salud chavita mire y le voy a recomendar si usted tiene oportunidad sabemos que abrieron ahí en avenida Los Montes pero es un es un mal necesario sabemos que le causa hay problemas de vialidad y todo el asunto agarre otras calles no pasa nada ya cuando arreglen va a ser de gran beneficio para esas familias que estaban batallando con la red de drenaje así nada más y hablando de problemas en piedras negras vea usted lo que pasamos allá en la calle 21 de marzo de la colonia Buenavista Norte resulta imagínese usted tener como vecino un basurero clandestino y sobre todo que ese basurero sea provocado por un acumulador que es un acumulador los vecinos de allá de Campo Verde lo saben lo saben es esa persona que empieza a carrear y a carrear y a carrear y a carrear basura para su casa convirtiéndola en un basurero le digo los vecinos de Campo Verde lo saben los vecinos de acá de la central lo saben hay por calle las Américas hay otro también que son acumuladores de basura hay uno también en la colonia Buenavista Norte señora muy buenas tardes buenas tardes chavita que bueno que volvió a dar la vuelta porque miren no hicieron caso al municipio y este pues si que la verdad ya estamos infestados de ratones y pues ahorita es eso y en tiempo de calor no se diga de garrapatas y este y pues ya ya estamos cansados hasta vecinos que no viven aquí cerca pasan y nos hacen señas de que por qué nos hemos dejado tanto y pues no no es que pues no no nos hacen caso la mera verdad no hacen caso y como le digo pues nomás le vinieron a levantar el sillón que estaba allá afuera pero nomás fue lo que lo que anduvieron haciendo y levantando basura de acá de los lados de las calles de las calles que están este a los lados verdad pero no no hicieron nada no hicieron caso y pues a él le encargo que por medio de por por este medio verdad que nos hagan caso y pues atiendan esto que que aparte de animales rastreros pues enfermedad acarrea de enfermedad y tenemos miedo pues en tiempo de calor verdad de alguna garrapata que nos fuera a picar sí y este y eso es lo que pues yo le pido pues una porque yo estoy aquí en un lado y pues por los vecinos verdad que también se quejan de que están infestados de ratones allá para el callejón también se dice un vecino que también tiene ratones y este y por eso pues a él le encargo por segunda vez de que ya vinieron dicen ese mismo día que vino usted en la tardecita sí pero nomás tomaron fotos y se fueron una muchacha y un muchacho pero no 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 hicieron caso no hicieron caso para nada y a ver si esta vez por segunda vez que viene usted a ver si nos hacen caso chavita ¿qué dirección es? mi dirección es 21 de marzo 2311 Buenavista Norte allá en la colonia Buenavista Norte es donde pasa este este problema nos vamos con más Milalo ¿qué tenemos de información? perdón dice chavita por aquí pasa canizales y siempre lleva basura para acumular y yo lo regaño el de la Buenavista pues ahí está nos comparten también creo que si le llaman creo que si le llaman a esta persona canizales allá en la colonia en la Buenavista siempre ¿no? por lo regular siempre hay alguien en las colonias que hacen este tipo de acumulamientos de basura ahí quiero pensar que en su colonia hay uno también pues ya le vamos a compartir nuevamente este reporte a el buen Juan Morales de la Tijera el director de ecología a ver porque es que si vinieron chavita pero nada más tomaron fotos y se fueron y ya no regresaron pero vamos a ver que se puede hacer con esta vivienda para ya eliminarles este tremendo foco de infección a los vecinos de este sector y mire otra de las nos toca vivir y conocer al menos un servidor por eso nadie me viene a contar nada de piedras negras te conozco piedras negras te conozco las calles las colonias donde usted me indique yo te lo conozco y conozco a su gente también conozco a la gente de piedras negras y bueno el día de ayer fui a la calle cerrada de la colonia Morelos allí platicamos con Alejandra Ortiz Alejandra en su momento Alejandra nos señalaba de que estaban solicitando un tanque de oxígeno para la señora Manuelita de 79 años de edad doña Manuelita le mandé doña Manuelita le detectaron un problema de neumonía le dieron poco tiempo de vida ayer platicábamos de este tema vea usted lo que en su momento nos decía la señora Alejandra Ortiz pues este doña Manuela vive solita ella y pues yo ayer que vine me pidió que la llevara al hospital la llevé a la consulta se sentía mal desde días yo la ayudé la llevé al consultorio de las similares de ahí me mandó la doctora con el diagnóstico de neumonía hacia el hospital este Echavarría ahí de la Echavarría no la checaron no la atendieron nada nos dijeron que lo único que necesitaba ella era un tanque de oxígeno y que la trajeron hasta su casa para que terminara de de morir así así nos dijeron que pero nosotros queremos urgentemente el tanque de oxígeno porque pensamos que Dios va a hacer el milagro y Dios con el oxígeno ella se va a recuperar la última palabra es la de Dios y la voluntad de él la va a hacer ¿cuántos años tiene la señora? la señora tiene 79 años ella vive solita ella aquí y pues yo es la única que la veo aquí la ayudo cuando ella podía y pues ahorita quiero ayudarla hasta el último momento por el problema de la neumonía de la neumonía para respirar si ahorita vino una hermana de la iglesia le puso un suero ella ya tenía sus manitas moradas sus piecitos morados pero con el suero dice la hermana que ya se está recuperando ya la ve un poquito mejora como ella estaba entonces con el oxígeno yo pienso que Dios va a hacer el milagro y con el oxígeno se va a recuperar mucho más ¿qué dirección es? Cerrada 1621 Colonia Morelos para la gente que nos escucha ¿tiene algún teléfono aparte de la dirección? Pues es 878-154-4331 es mi teléfono Lamentablemente ayer fue como antes de las 3 de la tarde pasamos un enlace con Radio Zócalo Noticias también haciendo esta petición pero después minutos horas más tarde me habla la señora Alejandra Ortiz y me dice que lamentablemente la señora Manolita ya había fallecido ya no aguantó el problema de neumonía que traía ya no lo aguantó dificultad para respirar lamentablemente y así a veces suena cruda esta realidad lo que le dijeron los doctores no llévesela para su casa allá manténgala y nada más esperen a que muera así le dijeron y se cumplió lamentablemente ayer por la tarde Manuelita falleció siguiendo con más información mire recordemos el caso de la señora Anabel Carrillo ella vive en calle Padre de las Casas en la zona centro tenía un problema con la red de terrenaje pues es insoportable ya no aguantamos ya tiene como cerquita de tres meses que está tapado según dijeron que era un cambio de descarga pero pues hasta ahorita no nomás vinieron ahí y como ya no pudieron ya no hicieron nada o sea ¿ustedes fueron a hacer el trámite así más? sí mi mamá fue a hacer el trámite le dijeron que tenía que pagar el agua que tenía que comprar un material ya lo compramos ya pagamos el agua a un tubo de descarga seis metros y aparte pagar tres mil pesos para que bien vinieran ya que para que porque eso lo teníamos que pagar nosotros le digo pues cuando es de la calle me imagino que es parte de ellos pero igual ya lo compramos ya pagamos los tres mil y aún así tiene un mes y medio un mes más o menos ¿pero no pudieron o qué pasó? pues no sé vinieron a escarbar dos muchachos lo que tengo entendido yo no estaba mi mamá y mi vecina me comentaron este de hecho mi vecina nos apoyó para que vinieran o sea nos cooperó para que para que pagáramos pagáramos el material y este y vinieran a escarbar lo más pronto porque a ella se le basta ya o sea el drenaje se basta la tortillería y este y luego vinieron y nomás escarbaron tantito y se sentaron se sentó uno aquí y el otro allá y ya ya no ya no hicieron nada ya no vinieron y pues según que iban a traer otro material para escarbar más pero pues ya así se quedó y ya tiene meses así o sea ya pagaron pero ellos no han terminado no han venido ya pagamos o sea ahí pueden checar que los tres mil y pico que nos pidieron y el material ahí lo tengo si quieres se lo enseño o sea no es porque no hayan no hayamos pagado verdad ¿qué dirección es aquí? es padre de las casas mil diecisiete ¿colonia? nada más centro ¿a nombre de quién está el recibo? juana verdugo chávez y sobre este tema mire ayer por fin a la señora Anabel de la calle padre de las casas ya le fueron a conectar la red de drenaje las cuadrillas del sistema municipal de aguas y saneamiento a cargo de Emanuel a quien vemos ahí en pantalla ya por fin fueron a conectarle bueno a realizar la interconexión domiciliaria a la red principal de drenaje ya les fueron a instalar la tubería PVC que le habían solicitado y ya quedó resuelto este problema que tenía la señora Anabel ahí en su casa y no nada más de la señora Anabel de los vecinos de ahí de su cuadra de su colonia oye Anabel ¿qué onda? pues está saliendo todo el mugrero huele bien feo y que no sé qué pues ya el dolor de cabeza quedó eliminado por fin ayer ayer en la tarde acudieron la gente de Simas a realizarle la interconexión de la red de drenaje pues ahí quedó atendido ya este asunto allá en padre de las casas Chavita quiero reportar un registro general que tiraron el pavimento que rasparon y tiraron el pavimento ahí es Sierra de las Madres en la colonia Los Mones lo checamos me quiero apuntar para las despensas ok ya las tenemos registradas mi nombre es Edith Tengo a mi esposo que está discapacitado ok buenas tardes chava me puedes dar el número del licenciado Tadeo Vargas ahorita se lo compartimos dice Ana María Cruz 63 años también quiere despensa para reportar una lámpara fundida en la colonia periodistas con mucho gusto la calle Chalpan Ampliación Valle del Norte don Andrés Macías por favor una despensa ahí está gracias si siguen apuntándose buen día si yo requiero de una despensa ok muchos números sobre el tema de las despensas vámonos a un corte usted ya nos comentó en el face no le cambie regresamos con Cintia viaña frontera limpia por un piedra negra es más limpio y mejor para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar no saques la basura en un día incorrecto es responsabilidad de todos frontera limpia por un piedra negra es más limpio y mejor atención la alerta de sectores de alto riesgo de contagios en piedras negras son colonias centro Lázaro Cárdenas Real del Norte extrema precaución es utilizando siempre el cubrebocas gel antibacterial y solo sal de caza de manera esencial pongamos un alto al coronavirus juntos lo lograremos por piedras negras nuestra ciudad se dispone a descansar y nosotros a informarle oportunamente con el respaldo informativo que usted se merece Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno las noticias de mañana antes de dormir de lunes a viernes a las 9 de la noche en Telesaltillo la tele diferente con todos los recuerdos en tu corazón sintoniza X, H, I, K en el 96.7 de frecuencia modulada Jamás, jamás he dejado de ser tú y yo transmitiendo desde piedras negras Coahuila te quiero Recuerdo 96.7 con tu música inolvidable porque escuchar es volver a vivir del grupo Radio Zócalo Con tu pago todo marcha mejor Se potabiliza el agua se da mantenimiento y aseguramos su servicio a las 24 horas Ahora ya puedes pagar tu recibo de agua desde donde estés Paga en línea ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx Recuerda tener a la mano tu recibo Selecciona la opción de pago en línea y procesa el pago Paga a tiempo y evita multas y recargos Cimas Juntos Mejoramos El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas Gracias, gracias por continuar con nosotros Saludos y excelente tarde Miren, nos mandan una fotografía Dice saludos para mi mamá que nunca Pero ¿cómo se llama su mamá? Caray, hombre A ver Mandy ¿Cómo se llama tu mamá? ¿De qué colonia nos ve? Por favor Mandy Dime Te faltan datos ahí Mandy En lo que me dice Mandy vamos con Cintia Vianja Regresamos con los comentarios de la página de Facebook e iniciamos con José Mario Chávez Él dice Hola, buenas tardes aquí presentes en el receso de clases virtuales Saludos José Gracias Javier Rodríguez también dice Buenas tardes Estoy marcando ya varios días al bienestar y nada no sé si hay otro numeroso día y ende Gracias Javier lo checaremos Mario Gómez también dice que tengan un bendecido día Gracias Edith San Miguel dice Hola, buenas tardes Chava Saludos de la colonia San Joaquín Saludos Edith Lulú González también por acá dice Hola Chavita Saludos Te miro desde Ramos Arispe Coahuila Saludos Saludos hasta Ramos Arispe Coahuila También por acá Por último Elizabeth García dice Saludos Chavita desde el frío de Monterrey Saludos a todas las personas que nos ven desde Monterrey Estos son todos los comentarios José Garza que te puso un último comentario y un emoji Cintia Sí, ¿dónde? A ver Vamos a ver José Garza nos manda un emoji y también Rosario Rojas nos manda saludos desde Villa de Fuente Gracias a toda la gente que nos ve desde Villa de Fuente un saludo muy especial para ustedes y gracias a cada uno de ustedes que nos manda sus comentarios a través de la página de Facebook de Super Channel 12 que tengan muy bonita tarde Gracias y tenemos la foto mi Lalo saludos para mi mamá que nunca se pierde su programa Chavita Doña Armandina de Villa de Fuente saludos Doña Armandina cuídese mucho Doña Armandina en Villa de Fuente le mando un fuerte abrazo saludotes hasta aquel sector de Villa de Fuente mira ahí está atenta atenta el programa Doña Armandina de Villa de Fuente fuerte abrazo Doña Armandina dice el centro de mensaje ya para retirarnos buenas tardes saludos a mi mamá Minerva Lozano que lo mira todos los días Chavita desde la colonia las cumbres gracias Doña Mine necesito una despensa si me puede dar por favor mi nombre es Bertalicia Gaitán Martínez lamento decirle que no le puedo dar una despensa con esos datos he sido muy claro he sido muy claro al decirle a usted no sé no me entiende no sé cómo explicarles de que les digo usted quiere una despensa mándeme los datos completos así no le puedo entregar nada no sé dónde vive no sé nada dirección completa número de vivienda nombre de la calle nombre de la colonia y el nombre de usted pero no me mandan me dice nada más Bertalicia Gaitán Martínez y hasta ahí bueno ahí está gracias saludos y dice para que me puede apuntar a mi mamá para una despensa calle Sierra de la Encantada 846 en la colonia Los Montes la señora Estela Méndez gracias chavita que sabe de la Infonavit los que no hemos sacado casa bueno lo checamos con mucho gusto y nosotros ya nos retiramos dice por acá chavita con de mí respeto me urgen pastillas para dolor una ok perfecto ok con mucho gusto con mucho gusto checamos este otro reporte que nos mandan a través del centro de mensajes claro que sí gracias nosotros ya nos retiramos que tenga usted una excelente una excelente tarde y como siempre decirle gracias gracias por permitirnos entrar hasta donde muchos quisieran lamentablemente no pueden hasta ahí hasta la intimidad de sus hogares no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar así que prepara el tanque ahí viene la manguera mete la manguera calidad sin duda hay viene la manguera mete la manguera vámonos de rumba si no es de gasco me da asco no no si no es de gasco me da asco no te llenas Sin el de Gasco, a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó